¿Qué hace este alado? Bueno, mirá. A ver si descasás un poco. Esto es el bombo. Espero que no seas zurdo. Pará, pará, pará. Poné pausa. Este es el bombo. ¿Querés que te ponga en cámara ahí? Dale, poneme en cámara. Ahí. Ahí estaba más gordo que ahora. Sí, sí, sí. Pero aparte me mandaste. Ojalá que no seas zurdo. Esperá, me llevo la vuelta. ¿Qué hace este alado? Bueno, mirá. A ver si descasás un poco. Esto es el bombo. No, que es Arjón el que da clase de batería. No soy una cagada. Este es el bombo. Piena derecha. Charleston. Que con esto lo podés pisar, pero eso olvidaste. El doblante. Don Chico. Don Grande. Entonces lo principal, al principio, es... Bueno, Charleston es lo que se llama un beat. Por ejemplo, el tema de... Soplar la vele sería... Soplar la vele. Vos, pero estoy haciendo clase de batería pa' mongólico, ¿no? Porque te digo... Pero vos lo que hace una. Para agarrar la métrica, podés hacerlo así, con las manos. ¿Qué dice? ¿Cómo mierda lo hago? Está porque vos no tenés idea. Claro. Lo principal es esa base. ¿Qué base? Eso es la base, Andrés. Es súper simple. Y más vos aprendiste de esto. Es como el bombo. Va un golpe... Este va un golpe cuando va el bombo. Y va un golpe cuando va... Dos de doblante, así. Punto y mojo. Bueno, si no entendiste, joder. Esa fue mi clase de batería. Ahí renuncí. Ahí la devolví. Y dije, oh, con esto... Le mandé un video dos minutos. Y dijo, fácil. No le alcanza con eso. Si no aprendió a tocar la batería, ya está. No, digo, no tenés ninguna esperanza. Pero después viniste y tocaste un poquito. Sí, sí, pero está, era... Solo que tocabas todo, tac, tac, bombo, redolante. Claro, pero no entendía cuál era. Vos me hablás del Charleston, esto, no sé quiénes son esos pibes. El tema, digo, que por ahí, digo, te metiste en algo muy apresuradamente que no sabías... Vos me pediste que me meta ahí. No, vos te metiste solo. Vos me escuchaste una cosa que yo dije, vos, estaría buenísimo tocar la batería. Te compraste la batería a los tres días. ¿Qué querés? Una electrónica que... Ahí alguno que... Posca el video, el video que mandaste vos, amigos. A ver, 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 a ver... Ahora te lo voy a buscar. Bueno, lo digo. Bueno, a ver si intenté bien lo de soplar a la vela. Mira, para que veas, para que escuye primero, este es el bombo. ¿Qué? ¿El Charleston? ¿Y este es el...? ¿Sos zurdo? No, es que el espejo. Creo que lo que tú me decías era... So. So. El bombo y el Charleston la vez. Entonces... Después, este, el snark y el charles cada vez, o sea, sí. Menos ritmo, el hijo de puta. Bueno, vos estás re concentrado, ¿verdad? Claro, yo me concentro. Gracias por el esfuerzo, de verdad. Vos, pero no está mal. ¿Ves? Ahí tenés el beat. Solo que suena como el culo del set que elegiste. Este, el charles cada vez. Y ahí repito. Vos estás tocando como, este, black metal. La gente se te está cagando la risa. Sí, ya sé, ya sé. Síncopa, dice. Síncopa es un recurso cuando alguien toca muy bien y hace algo a destiempo a propósito. Claro, está igual. Vos haces todo síncopa. Saludos desde Cuba. Es como que tenés menos ritmo. Avísame. Dale, así sigo practicando y lo hacemos bien. Nunca mal escribí. Nunca mal. No, no, me mandó un audio acabándose de risa. Y ahí dijimos, ya está. La devuelvo. Segundo video tutorial. No sé tanado. Mirá. Esto tenés que aprender a hacer. Bueno, papá. Te voy a, este, más o menos tejar. Las canciones del programa. Este, la de... Un, dos, tres, sopla la vida. Ya se va a sonar. No lo aprendiste. Un, dos, tres, sopla la vida. Aprendí la letra. Bueno, este, ahora... ¿Ya entendiste? ¿Ya está? Sí. Sí, José Trolazo. Un, dos. Un, dos, tres, sopla la vida. Un, dos, tres, sopla la vida. No me enseñé nada. O sea... Te estoy mostrando como tengo la batería. No, madre. Es el piano básico. Es muy avanzado lo que estoy haciendo. Claro, necesito cuatro brazos para tocar eso. Este... A ver, pasamos una birra andrés. Estoy estirando. Es la misma mierda que me mostratan los otros tres. No seas malo. No sé la letra. No sé la letra. Todos son las mismas cagadas. Yo no entendí nada. No, te digo la verdad. Soy un baterista mediocre y si sos mediocre en algo es difícil dar clases como la gente. ¿Qué fue peor? ¿Qué fue peor? A ver, pará. ¿Mi clase o tu aprendizaje? Digo, ya sé que todos van a decir que lo peor fue mi clase, ¿no? Pero quiero ver a algunos que se lo tomen en serio esto que digo. Porque yo creo que mi clase se entendió bien y creo que lo que mandó Andrés no estuvo mal. ¿Entendiste el concepto? ¿Qué fue peor, el tutorial del bananero o...? El aprendizaje de Andrés.